Buenos días niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, lunes 7 de diciembre. Vamos a seguir avanzando en el curso de comunicación con nuestras sílabas trabadas. El día de hoy vamos a trabajar la letra T y la letra R, es decir, la combinación TR y sus sílabas trabadas TR. Bien, para ello vamos a empezar a compartir nuestra pantalla para poder explicarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver, todos están en silencio y vamos a empezar. La combinación TR con nuestras vocales sonarán tra, tre, tri, tro y tru. Muy bien, ahí tenemos tra, tre, tri, tro, tru. Y tenemos por aquí la imagen de un tren, ¿no? Tenemos aquí la TR en letra cursiva y en letra impresa. Muy bien, vamos a repasar la combinación TR, a ver, ¿cómo comenzaremos? Por donde está la flechita y luego la segunda flechita, porque la T tiene la forma de una cruz. Y ahí tenemos, ahora vamos a rodear las imágenes que contienen TR y vamos a contar luego cuántas imágenes he encerrado. Triángulo, por ejemplo, triángulo tiene tri. Trompeta, trompeta tiene la sílaba TR, que empieza con TR. Estrella, 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 tiene la combinación TR, tiene con la vocal E, estre, estrella. Este animalito es una nutria, nutria, tiene la sílaba tri, nutria. Por aquí tenemos un termómetro, es el instrumento que nos sirve para medir la temperatura. Termómetro, tiene tro. Tres, también tres, tiene tres. Aves TR, aves TR, tiene TR. Y las demás no contienen, a ver, tenemos antorcha, torta, catorce, tortuga, linterna. Ellas no tienen. ¿Cuántas imágenes hemos encerrado? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, siete imágenes, recuerden, siete imágenes encerradas. Palabras con TR, por acá tengo TRA, C, TRI, TRU y TRU. Tenemos las sílabas, TRA, C, TRI, TRU, TRU. Con TRA, ¿qué imagen puedo dar? TRAPECISTAS, por acá tenemos TRAPECISTAS. Son las personas que se balancean en lo alto cuando vamos al circo, ¿sí? Ahí hacen diferentes figuras y incluso caminan por cuerdas, ¿sí? Son TRAPECISTAS. Tenemos la sílaba TRE, tenemos ESTRELLA, ESTRELLA, correcto, ESTRELLA. Además podemos, ah, sílaba TRI, tenemos por aquí, tiene tres ruedas. ¿Cómo se debe llamar? Triciclo, TRI, tiene tres ruedas. Es un medio de transporte con tres ruedas, TRI, CICLO. Esto lo usan más los niños pequeños cuando están aprendiendo a manejar. Por acá tenemos sílaba TRO y tenemos TROFEO, TROFEO. O cuando ganas un premio, TROFEO también se le dice. Y por último tenemos la sílaba TRU. TRUENO, TRUENO. Esto ocurre sobre todo en la sierra, ¿ya? TRUENO, se escuchan los rayos, los TRUENOS. Leemos las siguientes palabras con la combinación TR. Aquí tenemos la NUTRIA, la NUTRIA. Y tenemos las sílabas TRE, TRU, TRA, TRI, TRO. Tenemos TRIBU, TRAJE, LITRO, BUITRE, TRUCHA, TRONO, TRUENO, TRINEO y TRAPECIO. Muy bien. Ahora vamos a continuar trabajando. Vamos a desarrollar nuestras síl. TROFEO. Gracias.